¿Qué tal amigos? Bienvenidos porque hoy vamos a hablar de el tercer tributo nacional a nuestra cumbia y eso es lo que nosotros queremos comentarles el día de hoy. Junto a Franklin Tudela tenemos invitados de lujo. Así es querida Yilmavi, qué gusto. Aquellos que son querendones de la cumbia, pero de la cumbia con clase. Sí señores, aquellos que han podido de repente presenciar y bailar del primer tributo, el segundo, pues ahora prepárense porque el tercero está imperdible. Así es y para ello nosotros hoy vamos a hablar nada más y nada menos que con Raúl Aponte de la orquesta Millennium y Music Master Producciones, al igual que con Rolando Burgos, un gran amigo de muchísimos años, ambos súper amantes de la música. Raúl, contanos cómo nace esta idea, impensable para algunos, de que primero iba a ir gente a ello y después que los músicos se iban a interiorizar. Así es, muchas gracias por la nota. Impensable al principio, les comentaba Extracámara, fue difícil armar esto y ya estamos en un tercer año, en una tercera versión para este 23 de abril. Se nos vienen siete cantantes de la cumbia nacional, siete cantantes de lujo. Estamos ahora mismo en trabajo de estudios, ayer terminando de grabar la percusión para darle al público local y nacional e internacional que se escucha en todos lados un show de lujo y un material que queda para el recuerdo y para hacerle honores, para darle nuestro respeto a cantantes que han marcado y que están marcando historia en la cumbia nacional. Pero Raulito, ¿cómo seleccionar a estos cantantes? Porque si hacemos un poquito de historia, pues hay muchos, muchos cantantes que inclusive empezaron haciendo otra clase de música y se metieron a la cumbia. Pero, ¿cómo calificar o escoger a los que estuvieron en la primera, en la segunda y a los que ahora nos van a sorprender? Me preguntan eso en el Facebook, ¿cómo y por qué este no y el otro no y este sí? Hay cantantes incluso que me dicen, yo quiero participar. El parámetro que estoy siguiendo desde el año pasado y para esta línea es de que el cantante o la canción tenga al menos 10 años de antigüedad. Pasa con los temas de P.K.2, de Miguel Orías, de Connection, Mónica Argueta, Los Brothers, todos, si nos ponemos a analizar el año en que salieron, tienen 10 años, algunos tienen hasta 20 años. Entonces es una cumbia... Esa no es de mi época, por si acaso, los de 10 y los top, los top gold, ¿no? Y ojo, que hay gente joven, por decir, 10 y pico, 20 años, que conocen esos temas, ni qué decir los treintañeros y cuarentañeros. Aquí están los de 17. Querido Rolando, vos sos una de las personas que no solamente por estar en este mundo de la música, conoce acerca de todas las trayectorias musicales, hablamos de artistas nacionales e internacionales, sobre todo en la cumbia. ¿Cómo marcó en tu vida este género? Yo creo que más que marcar, es una tendencia que siempre hemos seguido. A la gente de aquí, de Santa Cruz, nos gusta la cumbia. Indiscutiblemente no hay ninguna fiesta sin cumbia. Tropicales. Obviamente los éxitos tropicales y qué mejor hacerlo con artistas nacionales, ¿no? Destacar primeramente nuestra música, rescatar todo desde el 2014 que hemos iniciado con este proyecto y ahora estar ya en el tercer tributo a la cumbia nacional en este 2007 me parece algo increíble. Influye, pues que cuando nacimos nosotros siempre nos apegamos a la música nacional. Hoy por hoy, como se dice, la gente tal vez ha perdido un poco esa esencia y nosotros queremos rescatar trayendo a los artistas, escuchando las sugerencias, como decía Raúl, de lo que la gente pide. Y de eso se trata de transformar el tributo a la cumbia nacional según la sugerencia que hemos ido escuchando. Y como lo decía anteriormente, también de que hayan tenido ya su faceta de 10 años cada canción y hasta incluso más para volver a reunir a artistas que verdaderamente hicieron historia y que hoy los estamos reconociendo en vida. Qué bueno. Rolando, para recordar un poquito y dudo que alguien que de repente nos está viendo no hubiera visto de repente algún video, si es que no ha ido a este evento, ¿qué artistas estuvieron en el primer y en el segundo tributo a la cumbia? Para poder destacarlos. ¿Qué artistas más o menos estuvieron que de repente han cautivado a la gente con sus canciones y mal que sean originales o reediciones? Mal que mal. Tenemos aquí el primer tributo a la cumbia nacional en el 2014 con la participación de Gastón Sosa, Exa América Pop, BK2, que hoy día va a participar. Anteriormente estaba Bebia Ponte, hoy este año está Paola Ceballos, está Danes Roca de Abanda Sombra, que sigue vigente. Hugo Pecho Petilla de Bamboleo y por supuesto recordamos a Juan Carlos Aranda José Luis Córdoba y Pedro Justiniano. En la primera versión, en la segunda versión tenemos la oportunidad de escuchar a Mónica Argueta, una de las figuras muy importantes y el cariño que hay. A ver que Raúl nos cante un poquito de Mónica Argueta. Yo no canto, yo toco el bajo. Pero igual, hace rato, por ejemplo, ya que estaba recordando quiénes estuvieron, yo les preguntaba, porque no soy muy buena para recordar nombres, pero yo les decía, por ejemplo, agarraba uno de estos y les decía, ¿y qué canción canta el que acabas de mencionar, Juan Carlos Aranda? Juan Carlos Aranda, un saludo, que en paz descanse, se lo llevaron. Él fue uno de los puntales para hacer este proyecto y la canción la conocemos todos. Hay infinidad de versiones y todas las orquestas en Santa Cruz hemos tocado su tema. ¿Cuál es esa? Yo triste y tú riendo, tú alegre y yo sufriendo. Entonces, un tema como ese merece un homenaje y lo hicimos en vida. Él estuvo aquí, lo cantó, se le hizo arreglo con viento. En la primera versión salió espectacular. Y vamos a decir que hemos vuelto a poner de moda esos temas que sonaron hace mucho. Algunos siguen sonando. Y algunos chicos, por ejemplo, que son de esta nueva generación de 16, 17 años, jamás pensaron. Don Franklin, por ejemplo, que es contador en una estación de radio, para los chicos a veces dicen, ¿esa canción es nueva? Sí, pero le cuento que con los arreglos que ahora le hacen las orquestas, suena una maravilla. Y no quiere decir que antes eran malas las canciones, o de repente eran lentas o algo, pero ya las hicieron así tipo cumbia tropical y me encanta. El tema de los arreglos quisiera resaltar. Para un evento como este, un proyecto como este, se contrata un arreglista que le mete ahí los acordes, las transiciones, los arreglos de viento, percusión. Y por eso queda el producto como queda. Es un mix entre 10 y 12 minutos que tiene las 7 canciones enganchadas, que queda luego en un producto de lujo que todos los asistentes se llevan a casa. Además de estar en el evento, disfrutar del cantante en vivo, sacarse fotos, grabar, llorar, revivir. Con la canción que creciste, porque por ejemplo, yo les comentaba que mi esposo es fan, entonces cada que va, termina con este disco durante dos meses, no lo saca del auto, terrible. Y es por culpa que también Rolando se lo regala. En realidad tiene cuatro, por si se raya uno, ya tiene uno de respuesta, así que yo lo sé, yo lo sé. Bueno, Rolando, contanos un poco, dentro de todo este trabajo que se hace, ¿cómo es ese día ya? Porque la gente comienza a llegar una tras otra, y las mesas, incluso hay hasta barras. Yo creo que las redes son un medio muy importante que nos conecta de alguna manera con el público. Las redes hablan ahora por sí solas, hay muchísima expectativa. A diferencia del primer año, este es el año, yo pienso, el año que vamos a rescatar definitivamente el concepto que la gente a un inicio no sabía, pero hoy ya lo sabe, hoy está esperando el tributo, tomando en cuenta que siempre hay muchos festivales, pero este es algo diferente. Esto es paralelo a todo lo que se hace comúnmente. Este es el tributo a la Cumbia Nacional 3, donde tenemos la oportunidad, como lo decían ustedes, de escuchar a nuestros artistas en vida, y tomarnos fotografías, hacer todo, vivir más de dos décadas. Qué bien. 90, 2000. A mí me queda en duda algo, si bien en Santa Cruz somos tropicales, pero esta música, este tributo, el uno y el dos, inclusive me llegaron informaciones que está en Perú, está en España, está en todos lugares. ¿Y por qué eligieron tributo a la cumbia y no tributo a la salsa, tributo al merengue? ¿Tributo a la cumbia tiene más poder que de repente los otros ritmos? Yo tengo respuesta para eso. Recuerdo cuando solamente había un canal, canal 11, canal 7, canal 11. ¿Cuándo estaba en la universidad? En colegio, en colegio. Y las productoras o disqueras como Discolandia, Lauro, Herido y todo eso, y salían los grupos del interior mayormente, y era cumbia, Peca 2, Los Brothers, no sé qué más. Entonces siempre ese género ha dado más producción, sea inédita o cover, más se produce cumbia en el país. Y lo vemos ahora, yo soy músico de 20 y pico años de trayectoria, y en un show del grupo que toco todos los fines de semana, tenemos cuatro cumbias, una salsa, una bachata, dos reggaetones, un merengue. Entonces la cantidad de cumbia que tocamos es mucho mayor que cualquier otro género. A mí me encanta el rock, yo crecí con el rock y todo eso, no lo he llegado a tocar, y tampoco estoy faltando a lo que me gusta, pero comercialmente la música tropical es la que pone un plato de comida en mi mesa, y la cumbia en sí, escuchen donde vayan, lo que más suena es cumbia. Lo que pasa es que este género creo yo que te invita a bailar, que te invita a moverte, y sobre todo cuando estás con tus amigos, cuando salís con tu pareja, querés bailar, querés escuchar, querés ver los juegos de luces, y te moves mucho más, en cambio con el género, por ejemplo con el rock, tenés que empezar a mollear, y como que es más individualista y todo eso. Exacto. Rolando, contanos un poquito, aparte de todo este trabajo, no es algo que lo hacen de hoy para mañana, no es algo de que se trabaja, como muchos se aventuran de repente a hacer un evento, y dicen vamos a hacer tal festival de tal cosa, y aparece todo, pero después se quejan que no llegó el artista, que los estafaron, que no era lo que tenía que ser, que anuncian un montón de cosas, ¿cuánto tiempo les demora hacer esto? Primeramente este es un proyecto serio, y bien que nos hacen esa pregunta, creo que es algo fundamental para que nosotros podamos decirle a las personas que dicen por qué no está este artista, por qué no, no se trata de eso, se trata primeramente si es que el artista quiere estar, quiere participar, tiene que entender el concepto primeramente, ¿no? Al igual que la gente ha ido captando año tras año el tributo a la cumbia nacional, este año creo que la gente, como estaba diciendo anteriormente, ya entendió el concepto de lo que es el tributo, y no es de la noche a la mañana, estamos, Raúl, desde noviembre ya del año pasado, con este proyecto, con viajes a Cochabamba, a La Paz, haciendo todo lo que es la maqueta de todos los artistas, que primeramente elegimos los que aceptan, los que quieren grabar, los que quieren hacer el proyecto en sí, tenemos que mostrarles de alguna manera, siempre que vamos a cualquier otro lugar, tenemos que llevar estos dos materiales para que vayan y entiendan, porque creo que actualmente no se les puede explicar, una vez ven esto, y si quieren participar, pues, bienvenido. Pero creo que era más complicado la primera vez al tercer tributo, ¿cierto? Porque ahora de repente hasta llaman diciendo, quiero estar dentro del tributo. Sucede, la primera vez yo iba con mi cara y les decía, les hablaba del proyecto y... ¿Estás loco? Y cric, cric, cric. ¿Y quién es este? No lo conocemos. Exacto. Peor en el interior, ¿no? Exacto. Aquí yo soy el bajista de Milenio y los amigos... Aquí son famosísimos. No, 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 me conocen... El matosísimo King. Pero en el interior me costó muchísimo, tanto que les voy a contar una anécdota en el tributo 1, a uno de los cantantes, no voy a decir su nombre, voy, nos citamos a un lugar y le explico el proyecto y me dice, ¿sabes qué, Raúl? Un poquito más y me dice, no me interesa, yo tengo harto trabajo fuera del país y nada, no llegamos a nada. ¿Sabes qué, mano? No te vayas. Pasó el 1, pasó el 2, ahora para la tercera versión lo vuelvo a contactar, me dice, te espero en mi casa, me da la dirección, llego... Hasta domicilio. Y un churrasco, y llego... O un plato paseño. No. ¿Y Chasquecán? No. Mira, no me quiere decir de dónde. Una, una... fue en La Paz, una mineragua y... ¡Qué tacaño! Con el tema del agua. ¿Cómo una mineragua? Estaba con el tema del agua, así que era un lujo. Dímelo. Y directamente me da la mano y me dice, Raúl, quiero participar. Me dice, no sé de qué es, pero quiero. Y guau, me siento y me dice, te cuento, me dice, estuve en Miami hace dos años, semanas, y allá un amigo en un estudio me muestra, me muestra los dos videos y me dice, mira estos bonitos que están haciendo en Santa Cruz. Y ta, recuerda, dice, y pensar, este chico, así me dijo, este chico me habló la primera vez. Ya, ya lo la voy a. Así me dijo. Y nada, y ahorita quiero contarme los detalles y quiero estar presente. Y pensar que pudo estar en ese disco. Y pensar... En el primero. Que pudo estar en el primero. Pero bien, y ojo, para las personas que faltan, y el que me diga que faltan Juanito, Pepito, quien sea, Dios mediante, tenemos el cuatro, tenemos el cinco, hay, hay todavía. Hay tiempo, pero tampoco es que, es que no se puede meter a todo, imagínate. Exacto. Si nos ponemos a meter a todo, tendría que ser dos días, o tres días, o de repente una semana. Pero no le metas y ve a estos señores en la cabeza, porque lo hacen, lo hacen. Pero de repente para la cuarta versión. La maratón de la cumbia. ¡Bien! Yo quiero que, ahora sí, un poco de complicidad. Rolando, siempre me molestaba con una canción de Gilda que a mí me encanta. Me encantaba en esa época, estoy hablando del 2000, ¿no? Más o menos cuando nos conocimos, finales de los 90, 2000. Pero, ¿cuál es la canción, la cumbia, que más te marcó? Porque vos sos DJ desde Peladingo que nos conoces. Guau, son muchísimas las canciones. A ver, ¿qué podría ser? Tengo la oportunidad ahora y el privilegio de estar con, creo que Miguel Orías y Jorge Eduardo es uno de los máximos exponentes para esta tercera versión. ¿De Miguel Orías cuál canción te gusta? No puedo más. A ver, cántamele un poquito. ¿Cómo fue DJ? Y dice, no puedo más. Vivir sin ti. ¿Me escuchó? No, cántamela si no, a Miguel Orías lo descontrato. Cantemos todos juntos. Ya, listo, ya. Listo, Raúl, ayúdanos. Ya. Dos, tres. No puedo más. Vivir sin ti. La soledad. Me va a matar. Así sale mejor. Bueno, ya que estamos entrando en ambiente precisamente de este Festival de la Cumbia, hablemos un poquito del tercero. ¿Con qué nos van a sorprender esta vez? ¿Con qué artistas? Ya. Los artistas que se vienen están en imagen, están programados Miguel Orías. Miguel Orías. Jorge Eduardo. Ya. Wally Ceballos. Wally Ceballos. Paola Ceballos, ambos de PECA24. Cuatro exponentes de La Paz, aunque algunos me parece son de Cochabamba. De Cochabamba en sí viene Edgar Salgueiro, que el nombre tal vez no le dice mucho, pero es el cantante de Los Tigres. Parece un brasilero. Sí. ¿Qué canción de Los Tigres? A ver, reconociéndolo. ¿De Los Tigres del Norte? No, no. De Los Tigres. Pasito Tuntú. Pasito Tuntú. ¡Franklin, de su época! Morena Tropicana. Morena Tropicana. Amor sincero. Pasito Tuntú, Franklin. Pasito Tuntú. Pasito Tuntú. Mirá, se ríe nuestro camarógrafo porque es en su tanda. Cinco exponentes del interior y de aquí de Santa Cruz tenemos a Abel Rivera. ¿Abel? Voy a decir recién llegadito a Estados Unidos, llegó el año pasado. Y a Dorian Burgos de la New Bolivia Band. Abel Rivera de Los Águilas de Bolivia con un tema espectacular ahí. Ellos ya grabaron, ya están las voces ahí, está el arreglo. Estamos terminando. ¿Todos ya grabaron? Estamos terminando de grabar instrumentos. Falta que grabe Edgar, Paola, igual. Para eso tenemos que viajar nuevamente. Y estamos a poquito menos de un mes para terminar todo eso. Empezar a ensayar aquí y que salga el producto. Que salga el mix que va a estar en el track 1 del disco que van a llevarse todas las personas que vayan a Buffalo Park. Ya. Entonces el evento va a ser en Buffalo Park. Nuevamente en Buffalo Park el domingo 23 de abril. 23 de abril. Vayan agendándose queridos amigos porque es muy importante que vayan pidiendo permiso, agendándose. Porque esto arranca, si mal no equivoco, al mediodía. Exacto. Al mediodía y entonces ustedes tienen para poder disfrutar del tributo a la cumbia. Y no solamente eso, sino nos decían que ustedes van a poder disfrutar de las diferentes orquestas que también hacen música variada dentro de este tributo. El tributo a la cumbia con los siete cantantes acompañados con una selección de músicos. Ojo, tengo músicos de Aguanile, tengo de la Metro Orquesta, de Millennium, músicos independientes. Todos ellos conforman la orquesta oficial del tributo, que es el acto central. Y todo el día está lleno de grupos y artistas como la Metro Orquesta, que va a estar presente. Está pecadoz, no solamente los cantantes en sus shows, sino pecadoz con su show completo. Hoy me dieron la noticia, la buena noticia que quiero anunciar. Primicia, por favor. Así es de que Aguanile va a estar presente allí, Aguanile con todo el sabor. Tengo ya en estos días que anunciarles el resto de grupos, lo vamos a dar sorpresa. De momento esos tres grupos confirmados. O sea que hasta las seis de la mañana del otro día no salen. O sea, ahora, ¿dónde van a estar en la venta las entradas? ¿La preventa? ¿Va a haber preventas? Claro, por supuesto. Uno de los puntos es aquí donde estamos, en Caraboque Papichulo, en Disco Rey. Hay otro punto, que es el residencial mundial, ahí en la calle Caballero, número 166. Los tres puntos, Caraboque Papichulo, Disco Rey, en el mercado Los Pozos, subsuelo local 126. Y el residencial mundial en la calle Caballero, justo al frente del parque La Arenal. La preventa está en 80 bolivianos, perdón, 90 bolivianos, hasta el 28 de marzo. 28 de marzo. A partir de ahí hay un nuevo precio, pueden acercarse por cualquiera de los tres puntos. Tenemos mesas numeradas, tenemos entrada suelta y tenemos lounge VIP. Y si yo quiero ir con un grupo de amigos, con Gilmavi, su esposo, y que somos numerosos, también hay las posibilidades. Hay lugar, hay forma de reservar ya sea una mesa, o si quieren algo más selecto, un lounge que viene con consumo. En los puntos de venta les van a indicar el tema de los costos, las ubicaciones disponibles, es cuestión de que se acerquen a Disco Rey, Residencial Mundial o aquí a Caraboque Papichulo. ¿A partir de qué hora hay quien Papichulo? ¿El horario? ¿Hay un horario específico? Las 24 horas. Las 24 horas va a haber, ahí solo tienen que tocar la puerta, pedir su entrada, 90 bolivianos, hasta el 28, y luego, ¿cuánto va a costar? 100 bolivianos. ¿100 bolivianos? ¿100 bolivianos vamos a ver? Es un show, es un show realmente espectacular. A mí me han contado que en el tributo 1 y 2, inclusive ha ido mucha gente extranjera, porque le encanta también, le encanta lo que hacen los bolivianos, pero algo que me preocupa, yo cuando fui al primer tributo, al segundo, me fui con mi disco y una polera, ¿esta vez va a ser lo mismo o cómo va a ser? Hay una confusión, la polera fue el tema del mega festival de orquesta que también lo hace la productora. Tenemos poleras promocionales que justo hoy, esta de aquí, se va a ir con Yilmavi, sí, Yilmavi y la va a usar en medios toda esta semana. Perfecto. Muy bien. Sí, vamos a ver, vamos a tomar algo por acá. Exacto, es la polera oficial. Prometieron que es polera de mujer, a ver. Es de mujer, exacto. Aquí está, señoras y señores, la polera oficial y como decían, el tributo a la cumbia nacional 3, la venta de entradas está en Disco Rey, en el Mercado de los Pozos, en el subsuelo 126, aquí en Cadaoque Papichulo, en la avenida Melchor Pinto 429 o en el residencial mundial, en la calle Caballeros 166, entre Beni y Murillo. Nadie puede faltar. Todos arriba de 18 años están invitados. Exacto. Porque hay una seriedad impresionante, se respeta todo, se tiene todos los permisos establecidos de acuerdo a ley, se tiene también el control de que no sean menores de edad. Es muy importante. También se respetan los horarios de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, pero también tienen que tener en cuenta de que va a haber la seguridad necesaria para evitar cualquier inconveniente, los grupos van a estar puntuales, todo lo que se está anunciando aquí en este momento y que usted lo vea a través de las redes sociales, no va a faltar nadie, Franklin, eso es lo importante. ¿Cómo fue en el 1 y en el 2? Acoto algo ahí, el tema de seguridad, expendio, edad y todo eso, seguridad gracias a Marcán, Marquito Cerrate ahí a cargo, espectacular. Y el tema de conducir, no conducir cuando tome, vamos a tener un radiomóvil que tiene el servicio de conductor designado. Pueden irse en su vehículo, tenemos el servicio ahí que le llevan el vehículo hasta su casa por un precio supermóvil. O sea, el móvil lleva dos choferes, ¿me entiendes? ¡Ah, qué belleza! ¡Qué bueno! Buenísimo, qué buena idea, realmente esto es impresionante. Entonces, no se les ha escapado ningún detalle. Y aquí, Rolando y Raúl con todo. Todos trabajando a 100%. Y ¿saben qué queda lo más importante? De que nos gusta tanto esto, que no lo vemos como un trabajo, lo vemos como algo que nos apasiona, que queremos transmitir a todas las personas ese sentimiento y esos que quedaron, los artistas que quedaron en el olvido, revivirlos ahí y vivir esas emociones con el público en la actualidad, me parece que no tiene precio, es algo increíble. ¿Sabe qué es lo que yo resalto más, Gilmabi? Y acá, mis dos amigos, que alguien está haciendo algo por los bolivianos, por la orquesta boliviana. Alguna vez yo lo dije en algunas redes también, que me encantaría apoyar mucho al talento boliviano y no tanto así a los que traen de otros lados, aunque no es malo su trabajo, pero acá tenemos realmente producto para también poder sacar fuera de Bolivia. Así que vayan, tributo a la cumbia 3, estará imperdible y de verdad felicitarlo a los dos. Gracias. Una vez más, queridos amigos, gracias Gilmabi, gracias Franklin, Rolando. Quiero invitarlos al tercer tributo a la cumbia nacional, este domingo 23 de abril en Ex Buffalo Park, a partir del mediodía. Tenemos siete cantantes de lujo que han marcado, están marcando historia nacional y tenemos una grilla de artistas ahí para una jornada de música de 10 horas. Vamos a tener comida, servicio de seguridad, el lugar ya lo conocen. Entonces, todo está dicho, el 23 de abril vayan a comprar su entrada con el precio de preventa para ahorrarse unos pesos o si no, en boletería ese mismo día. Aseguren su mesa, su lounge. Nos vemos el domingo 23 de abril en el tributo a la cumbia nacional 3. Y como quien diría, hola que tal. Hola que tal. Pásenla bien chicos, nos encontramos cualquier momento con más noticias e informaciones, por supuesto, aquí en el tercer tributo a la cumbia nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!